Una Nicaragua en paz, justicia y democracia Que supere dictaduras Tan absurdas y burdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este espacio de Noticias Voces en Libertad El lugar donde convergen más de 70 periodistas Y medios independientes de todo el país Yo soy Lilibet Gutiérrez Yo soy Lester Arcia Gracias por estarnos acompañando en el noticiero Voces en Libertad Siempre les invitamos a todos ustedes A que nos sigan en nuestras redes sociales Nos encuentra en Facebook, Twitter, Instagram Y en el canal de YouTube Así es, Lester Sin más que agregar Empecemos con nuestras informaciones El asedio constante por policías del régimen orteguista Continúa contra opositores Y en esta ocasión para periodistas de Nicaragua Tal es el caso de Aníbal Toruño De Radio Darío Y también del periodista Gerald Chávez Veamos el reporte La sancionada Policía Nacional incrementó este fin de semana la represión En pleno ascenso de la pandemia del COVID-19 en Nicaragua Esta vez los blancos de la represión policial Fueron los familiares de un periodista exiliado Y un empresario radial El sábado por la tarde La policía del Rosario Carazo En un acto represivo Le quitó una motocicleta a Elsie Cerda Quien repartía los kits higiénicos Entre la población vulnerable Ante la propagación del COVID-19 En la occidental ciudad de León La policía se ensañó contra el empresario radial Aníbal Toruño A quien agentes de tránsito lo despojaron de su camioneta Alegando que no portaba triángulos ni extintores La mañana del domingo El exiliado periodista Gerald Chávez Denunció que su familia Que habita en el municipio del Rosario Departamento de Carazo Amaneció bajo asedio policial Dos doctores de hospitales públicos Relataron el horror que se vive con pacientes de COVID-19 Así lo explicaron en una entrevista a Carlos Fernando Chamorro De Confidencial El impacto ha sido bastante fuerte Porque prácticamente nos sentimos En una línea directa Siguiendolo a él En el sentido de que Lo juzgan por hacer Lo que se considera Lo correcto, lo adecuado Según los planteamientos científicos Y lo corren por no seguir lineamientos políticos Y eso es lo que nos hace temer Que todos los que vamos por la línea científica Podemos ser afectados por esta medida en algún momento Las asociaciones médicas dicen Que esta es una represalia Y que persigue precisamente Imponer el silencio entre el personal médico ¿Qué reacción podría tener esto? ¿Cuál es el clima en el que se desenvuelven En este momento los médicos? Sí, el clima es de mucha tensión Porque ya es sabido por todos Que siempre que uno da la voz Y la cara al mismo tiempo Para señalar alguna cosa Inmediatamente vienen las represalias Lo que ha hecho de que no nos callen Porque la voz sigue Lo que no sigue es la cara Yo creo que muchas de las informaciones Que están teniendo los medios independientes Salen de muchos de los médicos Que estamos dentro del sistema Que no damos la cara Pero podemos dar la voz Y es una forma de ir contribuyendo A que todo el mundo sepa La verdadera realidad Que está pasando dentro de cada hospital En este momento ¿Cuál es la principal demanda De los médicos Y el personal de salud Ante las autoridades Y el Ministerio de Salud En los hospitales públicos? La principal demanda Es los equipos de protección Están muy escasos De por sí No había una correcta planificación En todos los hospitales Muy probablemente En los hospitales considerados COVID Pueden que haya tenido Un flujo de trabajo Y una organización ya establecida En hospitales Donde no se iban a atender En teoría pacientes COVID Como que el equipo de protección Lo poco que hay Se está distribuyendo En la zona De respiratorio Que le llaman Que son los pacientes COVID Pero el resto Del personal Que no está en esa zona Puede que esté un poco desprotegido Y eso lo tiene que estar asumiendo El propio médico Y también De donaciones Que se están recibiendo De parte de la población Gracias al reporte De confidencial Donde expresan Médicos de Nicaragua Que tienen temor Por estas circunstancias Del COVID-19 Continuando con el mismo Orden de informaciones Fallece este lunes El doctor Guillermo Alonso En la ciudad de León Esto ha causado Mucha consternación En la población nicaragüense Veamos el reporte De despacho 505 El doctor Máximo Guillermo Alonso Flores Falleció este lunes En la ciudad de León A causa de COVID-19 Confirmó su familia Alonso Flores Era miembro De una reconocida Familia leonesta Entre quienes Se cuentan profesionales De la medicina De larga trayectoria Y llevaba varios días Internado En el hospital Escuela Oscar Danilo Rosales Eodra La noticia Del fallecimiento Del destacado médico Fue dada a conocer A primera hora De este lunes Por su sobrina La doctora Magda Alonso Mi tío El doctor Máximo Guillermo Alonso Flores Ha fallecido Por COVID-19 Un terrible golpe Para la familia Descanse en paz Tío Publicó En su cuenta De Twitter Las embarazadas Tienen temor A dar a luz En los hospitales Públicos Debido al contagio De COVID-19 Así lo reporta Nicaragua Actual Para nadie Es un secreto Que el COVID-19 Vive en los hospitales Del país Lo que ha causado Preocupación Y temor En las embarazadas Quienes según Algunos médicos Independientes La están pensando Dos veces En ir a dar a luz A estos centros Asistenciales Hay personas Hay personas Que me han dicho Y los amigos Televidentes Que están ahí En casa Pueden certificar 100% Yo no voy a ir Al hospital Porque en el hospital Me voy a morir Yo no voy a ir Al hospital Porque en el hospital Voy a agarrar el virus Y no lo tengo Eso lo dice Una persona cualquiera La mujer embarazada Entra en ese juego Y dice Yo no voy a entrar Al hospital Porque me puede dar el virus Según este especialista Todos los centros Hospitalarios Que ha designado El MinSA Para atender a pacientes Con COVID-19 Deberían haber instalado Hospitales de campañas Para no poner en riesgo La salud De este grupo De pacientes Como son Las embarazadas Los hospitales De campaña Que son hospitales Transitorios Solo por El tema de la pandemia Ahí yo Concentro Los pacientes COVID Y yo dejo El hospital alemán Por ejemplo Con las atenciones Normales De todos los días Igual el Berta Calderón Igual el Belespai Que son los tres hospitales Aquí en Managua Donde se atienden Pacientes embarazadas En los departamentos Es un poco más difícil Porque en Juigalpa El hospital regional Asunción Atiende de todo Entonces en Juigalpa Debería haber también Un pequeño hospital De campaña Acorde a la población Ante este temor Algunas embarazadas Han optado A dar a luz En la casa Lo que le llaman Parto domiciliar Pero para algunas mujeres Puede resultar peligroso Dependiendo de las condiciones De salud En que se encuentre Les informó Héctor Rosales En otro orden De informaciones La opositora Coalición Nacional Pide a la ONU Que envíe una comisión Especial Para que esté atento Y de cerca A la situación Que se vive en Nicaragua Por el contagio Del COVID-19 Veamos La coalición Nacional Recogiendo La preocupación De los nicaragüenses Por el incremento Sustancial De la pandemia Que ya ha superado La fase De contagio Comunitario Incrementándose En forma Exponencial Se ha dirigido Al secretario General De las Naciones Unidas Llamando A que este organismo Que tiene La función De proteger A las poblaciones De los estados Que son Miembros O integrantes De esa organización En situaciones De riesgo Frente A genocidios O frente A crímenes De lesa Humanidad Proceda Urgentemente A designar Un enviado Especial Del secretario General Que venga A contribuir A defender A nuestro Pueblo Sumándose A otras Iniciativas De organismos Que son Parte De las Naciones Unidas Como la OMS Como la Comisión De los Derechos Humanos Y como los Organismos Regionales Como la Comisión Interamericana De Derechos Humanos Al fin De que El régimen Desista De su Negligencia Criminal De continuar Promoviendo La contaminación Con el virus Y tome Medidas De apoyo A las Iniciativas Ciudadanas Que han Llamado A una Cuarentena Urgente Para parar La contaminación Ascendente Esperamos Que este Llamado Sea escuchado Por las Naciones Unidas Ya que Las consecuencias De la actuación Irresponsable Negativa Del régimen De los Ortega Murillo No solo Amenazan A los Nicaragüenses Sino Que están Propagándose O extendiéndose A toda La región Afectando La convivencia El comercio La integración E incluso La paz De los Centroamericanos Eden Pastora Confirmó A Nicaragua Investiga Que estuvo Por días Hospitalizados Debido a Problemas Respiratorios Así lo detallan En el siguiente Reporte Eden Pastora Mejor conocido Como Comandante Cero Confirmó A Nicaragua Investiga Que estuvo Hospitalizado Por al menos Cuatro días Debido a Problemas Respiratorios Una Una Bronco Neumonía Es lo que Tuve Una Bronco Neumonía Que la había Tenido Hace 10 Años Y me Capó Matar Hace 10 Años Y ahora Me Capó Matar Pero Ya se Superó Todo Estoy En mi Casa Ya se Superó Todo Estoy En mi Casa Una Bronco Neumonía No es Cosa Fácil El gobierno De Daniel Ortega Insistió al principio De la emergencia Sanitaria Que no había Que caer En el pánico Y no Recomendaba El uso De Mascarillas Sin embargo Desde que Los casos De COVID-19 Empezaron a Aumentar La mascarilla Se volvió De uso Diario Entre la Mayoría De funcionarios Públicos Incluidos Agentes Policiales De todas Las dependencias De esa Institución Nicaragua Investiga Constató En un recorrido Por Managua Que tanto Oficiales De Tránsito Como agentes De la Dirección De Operaciones Especiales Las usan Para prevenir Contagios Del COVID-19 De hecho Los oficiales De policía Usan mascarilla Incluso En ambientes Controlados El pasado 3 de junio Victoriano Ruiz Segundo Jefe De la Dirección De Asuntos Policiales Ofreció Una conferencia De prensa En el Complejo Policial De Plaza El Sol Para anunciar La incautación De más De 300 Mil Dólares Al narcotráfico Llevaba Puesta Su mascarilla Es la primera Vez Que la institución Ofrece Conferencias Usando Esta Medida Se desconoce Si la Policía Nacional Ha orientado Oficialmente El uso De esta Medida De protección Pero es Un hecho Que ya Es parte Del Uniforme Policial Fuentes Hospitalares Confirmaron Al diario De la Prensa Que el Segundo Jefe De la Policía Ramón Avellán Se encuentra Hospitalizado Con síntomas Respiratorios En el Hospital Roberto Güembes Del Ministerio De Gobernación Y al parecer Eso ha Encendido Las alertas Entre los Agentes Que han Tenido Que Rejubrir La Mascarilla Para Protegerse De Contagios Fruto Y Dolor Veamos Este Reportaje De Nuestros Hermanos De Radio Darío Esta no es una casa convencional y sus moradores no son familia Aquí está Radio Darío La emisora que se encuentra en resguardo domiciliario ante la pandemia del coronavirus Jorge Vallejos es responsable de la dirección técnica de la radio Inicia su turno muy temprano Antes de entrar a cabina prepara un café Desde muy temprana horas en la mañana nos toca madrugar en mi caso en mi caso en la dirección técnica general vivimos en una casa que lamentablemente no presta las condiciones para ser un medio radial pero que con mucho esfuerzo con mucha dedicación estamos haciéndolo para nuestros oyentes porque queremos darles lo mejor y porque queremos que ellos sepan que no solamente se trata de venir y sentarse y hacerlo sino que hay algo más allá que hay todo un esfuerzo de un equipo de producción un equipo de prensa un equipo de dirección técnica un equipo de gerencia administrativa que está haciendo una gran labor y yo sé que en muchos casos en Nicaragua pues que se están dando lamentablemente no se han tomado las medidas y nosotros que tenemos la oportunidad de poder hacerlo lo estamos haciendo vale la pena y queremos hacerlo sobre todo porque aquí nadie está encerrado a la fuerza y nadie está encerrado con una camisa de fuerza en cualquier momento nos podemos ir y eso es algo que se ha recalcado nosotros hemos decidido quedarnos y establecer condiciones de salud que nos permitan tener a nuestra familia viva Katia Reyes es la única mujer en el equipo de prensa también permanece en la casa ha improvisado una habitación que comparte en el estudio de producción de la radio vivir en el lugar donde trabajas implica también trabajar más y trabajar en horarios a veces no usuales sin embargo te permite tener otro tipo de alcances y también otros tipos de desempeños que tal vez vos no sabías que los tenías entonces yo creo que ha sido una experiencia bonita y es gratificante cuando podés utilizar todos los recursos que tenés y poder pues darle a la gente una propuesta de comunicación diferente yo creo que el estar acá juntos nos ha acercado mucho y nos ha permitido también poder intercambiar conocimientos que tal vez de 8 a 5 no los puedes hacer o de 8 a 6 no los puedes hacer pero la misma convivencia puede pasar de una plática banal a una plática de trabajo con mucha facilidad y esta cuarentena nos ha permitido eso les invitamos a que vean el video completo de este reportaje en el canal de youtube de radio darío recuerde siempre estar informados con nosotros hemos llegado al final de nuestras informaciones gracias a todos ustedes por haber llegado hasta acá en esta edición recuerde ingresar al sitio web www.vocesenlibertad.com para que usted no se pierda nuestro contenido y el contenido de nuestros medios aliados búsquenos en nuestras redes sociales como facebook instagram twitter y youtube y también recordarles que mantengan las medidas necesarias para evitar el contagio del covid-19 distanciamiento social utilización de mascarillas y también lavado constante de manos así es también les recordamos a todos ustedes que se suscriba al canal de youtube active la campana de notificaciones para que usted no se pierda nuestros videos les recordamos también que nuestro deber es informar su derecho es estar informado será hasta la próxima una nicaragua en paz justicia y democracia que supere dictaduras tan absurdas y durdas que no me duela respirar un país tolerante en que tú puedas expresar y escoger tu futuro sin justicia no hay paz no hay progreso social democracia ni justicia el poder es mi voz